Buenas noches, voy a hacer una breve introducción a un video que me gustaría hacer, más elaborado, más sofisticado, pero voy a introducir la idea, el concepto de lo que voy a hacer con esta pequeña introducción. Bueno, estoy viendo como muchos el desarrollo, la explosión mediática que ha causado el discurso de Javier Milei en Davos. Bueno, yo lo vi y cuando empezó a hablar, yo enseguida reacciono a cuando la gente quiere manipular y dice cosas para causar sensacionalismo, pero aparentemente eso no fue lo más impactante para algunos de los comentarios. Si uno mira los canales y el periodismo independiente de izquierda, enseguida te dicen cosas ciertas que lamentablemente lo hizo quedar bastante iluso, instigador de sensacionalismo, buscando que dentro de todo, desde mi punto de vista, se puede perdonar, a pesar de que dijo falacias, mentiras, se puede perdonar al final, hacia el final uno se da cuenta que logró transmitir un concepto, una idea general, y si uno escucha a los medios de derecha, están como histórico, un evento histórico, bueno, y hay que entenderlos porque, bueno, o sea, claramente lo que ocurre es que los que quieren decir que fue una cosa espeluznantemente nunca vista, espeluznantemente no es la palabra correcta, pero bueno, ya la dije, histórico, y bueno, hay un montón de gente liberales o de derecha que están diciendo cosas que claramente evidentemente evidencian que lo que a ellos les interesa es apoyar ese lado del campo, o sea, del lado liberal capitalista de derecha. Los que ya lo venimos viendo y tenemos el concepto claro de que primero hay que mirar a la totalidad de una población, al colectivo de la ciudadanía y el estado del país en general, o sea, que no necesariamente de izquierda, pero es una intelectualidad distinta, cuanto a la política, logramos desenmascararlo bastante enseguida, bueno. Pero yo lo que quiero es tratar de transmitir o de enseñar algo que nos enseñe a despertar, a desarmar esta pelea polarizada que está ocurriendo en todos lados, en Occidente, especialmente en Occidente porque viene liderada por una campaña contra el socialismo, el colectivismo, el comunismo, desde la Revolución Rusa prácticamente que se viene desarrollando y los Estados Unidos de repente pegaron un salto, después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría se convirtió en una inundación de material, de literatura, que todo ha generado un ambiente, ha creado un ambiente generalizado de subconsciente que instiga a los políticos, a los que estudian política, también a estar predispuestos a ver lo que proviene del marxismo, del colectivismo como lo equivocado y lo que viene de Estados Unidos o del capitalismo como lo acertado. Y luego, claro, elaboran y ese es el efecto de la propaganda en la educación de generaciones. O sea, y también los estudios científicos, cuando vas a buscar lo que querés realmente es que te resulte algo, estás predispuesto a que los resultados de un estudio te den y te confirmen lo que vos querés comprobar. Y un poco así es, mi ley es un poco el resultado de esto en este sentido. Pero como yo lo que hace tiempo que vengo con la comprensión central de la comprensión y la perspectiva, la observación sobre la polarización es como si tuviera un filtro y cuando yo escucho los de los progresistas, de izquierda, etc. veo, sí, 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 es cierto, pienso, es cierto, es cierto. Y de repente dicen algo que no, no es cierto. Y me pasa lo mismo con lo que viene de derecha o de capitalismo. Sí, sí, es cierto eso en cuanto al ser humano que se siente libre de no estar restringido, de no estar limitado, viene motivado a querer hacer más cosas, se siente con más ganas de ser creativo, emprendedor, etc. Y de repente dicen algo que, ah, no, pero te falta eso. ¿Y por qué no decís eso entonces? O sea, estoy analizando a través de algo que ya ve dónde han tomado sus posturas, sus campos opuestos. Y eso a mí, como yo ya vengo observando eso, logro ver los errores o las cosas que me gustan o las cosas que entiendo para mí están equivocadas, en ambos lados. Y eso es realmente fascinante porque es como que te das, lo mirás y te parecen, no es que te sientas más inteligente o pienses que son estúpidos, pero te asombra que sea uno, que el otro no se den cuenta o no lo vean. Puedan permitirse de decir algo que vos entendiste que no es así, que en realidad del otro lado la tiene clara esa. Y de repente escuchás al otro lado y dicen, sí, sí, todo bien, y de repente dicen algo que decís, no, ¿y por qué no hacen, no se dan cuenta que lo que dicen del otro lado es realmente lo que tendríamos que priorizar, lo importante? Este es el concepto básicamente, lo que debemos tratar, o sea, esto llega a la perspectiva de la persona teniendo un razonamiento independiente sobre cada temática, sobre las temáticas que tienen que ver con la política sociológica, con la sociología en la política, o con el aborto, con los derechos, qué sé yo, las ideologías de género, o cómo debería funcionar un sistema de salud. Uno, al tener ideas propias, te empezás a ver, o sea, si uno, en vez de suscribir, como hacen los periodistas, algunos periodistas que quieren simplemente alentar ese lado, pero si contrariamente a eso uno no suscribe al lado político, al bando político, te liberás a poder decir, sí, con esto tienen razón, no, con esto se equivocan, con aquello tienen razón, pero acá omiten, no se dan cuenta que le falta al otro. sea quien sea, sea cual sea el partido político que habla. Cuando uno entra en ese tipo de análisis, de perspectiva propia, de confianza en tu propio pensar, empezás a ver el mundo de otra manera, y empezás a darte cuenta que es casi frustrante, te gustaría poder fundirlos juntos, o sea, limpiar lo que se equivocan o lo que omiten de un lado, limpiar lo que se equivocan o omiten del otro, y juntarlos en uno solo, porque en realidad, esta polarización que estamos viviendo, desde la comprensión científica en cuanto a lo que proyecta la psicología natural del ser humano, que está compuesta por dos fuerzas principales, es la fuerza del ego del individuo, donde la evolución empuja y crea la mutación, la diferencia, el paso divergente que tiene más fuerza y más egoísmo para probar algo nuevo, o sea, la fuerza y el ímpetu individualista, y también en el mismo cerebro la necesidad primaria, en realidad, más sutil, más callada, más modesta, pero siempre parada sobre lo cierto, que es el conocimiento del organismo colectivo, de la forma viviente que seamos, somos seres humanos, entonces nosotros en realidad tenemos un sentido intuitivo que lo que más importa es que la colectividad esté junta, si no hay colectividad no nace ninguno, nunca se empieza de un individuo en la existencia de cualquier forma viviente, nunca somos un individuo, nacemos ya siendo criados por la colectividad, por nuestra familia, todo lo que hacemos estamos siempre contraponiendo a si funciona porque es aceptado, porque es incluido, nosotros queremos ser incluidos, si queremos ser aceptados, hay un montón de fuerzas que son la directiva primaria, digamos, de toda forma viviente, que es que la colectividad esté sana, eso en parte ha sido capturado por el lado izquierdo, pero predomina la precocidad, la ambición, la fuerza de la mente individualista, que subió, surgió en un auge durante el desarrollo, en esto soy muy pobre, soy muy mal leído, pero más o menos en el auge del individualismo, la libertad, los derechos del ser humano en cuanto al individuo, o sea, famosa protagonista Ayn Rand, y bueno, los que leen ese tipo de material y parten, y que han fundado, y hay un montón de personas que ahora no me acuerdo, que han dado fundación, por ejemplo, a movimientos económicos, de los que habla Milley siempre, algunos lo reducen a decir los Chicago Boys, por ejemplo, pero hay un montón de personas a las cuales él a menudo hace referencia, surgen de la mente, de la parte del inventor, del análisis lógico del individuo, del ser humano, que quiere cortar camino, y entonces está el líder que arrastra a la familia con él, porque en realidad queremos cortar camino, está el ego individualista que quiere inventar, que quiere probar algo nuevo, que conquista, que cambia, a comparación de lo que siempre ha hecho, pero siempre está como, no va a abandonar a la familia, va a querer siempre tener gente con él, no se va a ir solo, a esperar que pueda reproducir la especie por su cuenta, no, siempre eso, lo que pasa es que no lo nutrimos, y ahora nos hemos convencido de que la intelectualidad colectivista, porque Milley no está diciendo nada nuevo, en realidad está ajuntado en un discurso cosas que Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Francia, Alemania, vienen diciendo a lo largo de los últimos 50, pero él quiere, o sea, la intelectualidad colectivista, que, por ejemplo, se podría decir, él quiere decir que el peronismo es socialista, es de izquierda, no lo fue, pero bueno, es, digamos, démosle ese gusto por decirlo, por ponerlo en esa categoría, en realidad, cuando él habla de la Argentina, primera potencia global, nunca lo fue, porque ser potencia no es simplemente tener dinero, que fue, que era el caso de la Argentina, era muy rica, eran pocos que eran muy ricos, y una gran mayoría que no eran los que andaban por Europa diciendo, somos riquísimos, miren, somos los más ricos del mundo, miren todo el billete que tenemos, no, había toda una masa de gente en la Argentina que no era la que andaba fanfarroneando y promoviendo esa idea que logró establecerse, ahora como un cliché, de que la Argentina era rica, y él ahora dice, no solamente, ya ni siquiera dice eso, dice que era primera potencia global, o sea, ¿a qué le pasa a este tipo? Pero bueno, el peronismo llega porque ve que hay grandes injusticias y hay arrogancia en las aristocracias que se creen que tienen más derechos que el pueblo de la ciudadanía del país, y gente que tiene mucho que ver con el extranjero, entonces, trae el amor propio, el amor por la soberanía, por la construcción, por industrializar y derechos de los trabajadores, es una reacción de la parte colectiva de la mente, todas las políticas, entonces, ¿qué pasa? La intelectualidad política que tiene que ver con justicia social y todas esas cosas, son válidas y son inclusive más sofisticadas porque es como el marxismo, hacen un análisis sobre lo que típicamente hemos siempre hecho, que es mantenido el poder entre pocos y no beneficiado a la gran mayoría, entonces, cuando llegaron las ciencias de la psicología y de la sociología, las ciencias humanas que se desarrollaron en esos tiempos poco antes de Marx, empezaron los intelectuales a hablar de que nuestra mente, las dinámicas psicológicas, cómo nos influenciamos y un montón de cosas que se fueron formando en nuevas ciencias, aparecen estos argumentos que entonces la política, las formas de gobierno deberían ser más justas porque no deberían darle todo el poder a unos pocos. Claro, esto siempre se supo que hay como una especie de pelea o de tensión entre dos fuerzas, lo que pasa es que lamentablemente en vez de darnos cuenta que son dos fuerzas que tironean en el mismo cerebro recientemente se ha agudizado en estar convencidos que se trata de dos propuestas políticas. Ambas propuestas políticas son un producto de la misma mente del ser humano que no sabe equilibrar estas dos cosas porque su naturaleza, la naturaleza y la relación entre la mente individual y la mente colectiva por diseño no se amalgamar, no están armonizadas, o sea, porque es así, una tira fuerte y la otra dice, no, yo soy naturaleza, yo tengo que estar acá, yo cuando tengo hambre como y se da cuenta que la comida fresca es buena y la comida en lata, no sé, me tienen que educar a comer la comida en lata porque no es lo que intuitivamente siento es sano, pero nos educamos a aceptar nuestros inventos y así vamos tirando adelante, nos educamos a creer cosas, toda la civilización, todo lo que somos, cada cosa que decimos y cada cosa que armamos es el producto de lo que nos enseñamos a pensar y a creer, es la educación y así, de esta manera, nos hemos recientemente educado muy fuertemente y aparece este personaje Millet que concentra esa divergencia, esa es como la capitulación de una pelea artificial que no debe, inerte, que no debería, una división que no debe suceder en el cerebro, por lo tanto, una división que no debería surgir, no debería existir en la política, porque si la política, la gobernación, la política que es la forma de gobernación de una colectividad social, la colectividad social en cuanto concierne a un país es lo mismo que el individuo, la política o el gobierno asiste al país tanto cuanto asiste al individuo, entonces, en todos los partidos políticos hay expresiones de ambas partes del cerebro, pero por algún motivo, bueno, por motivos yo no estoy lo suficientemente bien leído como para explicarlo bien, elocuentemente, pero más o menos, qué sé yo, digamos por los años 50, nos convencemos de que lo mayor que lo que debe venir primero y siempre fue una tendencia porque grita más fuerte, tiene más polenta, insiste más, es el es el individuo, el individuo, o sea, la intelectualidad basada sobre el individualismo y el liberalismo parte del individualismo porque no dice seamos libres así vivimos en armonía como colectividad porque el conjunto, la sociedad que habla el mismo idioma, que comparte la misma religión, criamos nuestros hijos y de ahí cómo organizar nuestras sociedades, nuestras familias o asistir, asistir a que nuestra inteligencia nos sirva en la mejor manera posible a la colectividad, a la sociedad, a las familias, no, parte como que yo hago porque yo quiero y déjeme hacer lo que yo quiero, o sea, está parte del yo, no parte de la pluralidad. Entonces, eso ha agudizado, o sea, con el tiempo se ha concentrado y ahora estamos convencidos que hay dos opuestos y no es así, y cómo sabemos que no es así, bueno, si queremos la evidencia empírica, la evidencia enseguida, vas a escuchar a ambos lados, vos te pones a escuchar sin decir yo soy de este lado y estos son todos unos, qué sé yo, zurdos, los otros son fascistas, pero, o sea, sin tomar posición y liberarse de la afiliación, de la lealtad, de creer en uno y no creer en el otro, liberarse de todo eso y uno escucha los dos lados, vas a ver que notas, sí, eso es cierto, pero no, eso no es cierto. No nos lo permitimos hacer porque consideramos más importante ganar y estar del bando que no se equivoca, estar del correcto, odiar a uno entonces para para ser mejor, entonces odiando a otro, yo estoy de los que tienen que vencer por virtuosidad, o sea, hay otras fuerzas en la naturaleza del ser humano que la hacen fácil, hacen fácil que tomemos partido, que nos nos peguemos a un bando, pero con poco esfuerzo nos podemos liberar de eso y empezás a notar que no, y por qué los otros no hablan de eso, eso lo podés hacer para sea uno que el otro, entonces de repente volvés y escuchás a mi ley y te das cuenta le falta un montón de cosas que él cree que no son importantes o no se dan cuenta que van a llevar o van a causar esto o el otro y de repente escuchás ese argumento en el otro en el que digamos por ahí son los tuyos y no sé si bueno, menos mal que ellos están hablando de eso y de repente dicen algo que no, no es así, típicamente pasa con la ideología de género y el aborto en la sexualidad, alrededor de la sexualidad es donde más capacitados estamos para intuitivamente darnos cuenta que hay algo que no encuadra, que no es así y porque tenemos, o sea, que es donde más fácil podemos ejercitar la mente independiente y una vez que nos despegamos de la polarización, o sea, si me ha pasado que yo estaba más de la izquierda del colectivo porque hablan de cosas que son ciertas y de necesidades y problemas reales, pero de repente me molestaba la parte que quieren categorizar y crear nuevas y crear nuevas que los transexuales y que terminaron en operar niños y castrar y mutilaciones. Entonces, ¿qué pasa? Los de la derecha se dieron cuenta de lo ridículo y absurdo de ciertas cosas que hablan y agarraron eso como bandera y se oponen, se oponen, por ejemplo, a la cirugía de transexualidad. Las cosas que la intuición normal, correcta del cerebro les estaba diciendo, ¿no? No es así, o sea, el aborto hay algo que no... Ninguno de los dos se ha dado cuenta, por ejemplo, que en cuanto el tema del aborto, acá lo que falta es el padre, el padre y la responsabilidad del hombre hacia el embarazo, o sea, pero en parte a mí lo que me ha ayudado a ver el sendero que agarra de los dos lados y puede corregir algunas cosas de los dos lados es pensar al diseño natural de la especie, o sea, cómo nos ha hecho la evolución y las ciencias humanas o sea, incambiables, inmutables, cómo claramente nos hemos hecho, cómo se desarrolló. Todas estas ciencias las tenemos, no son inventos, pero no le hemos dado la importancia central que tienen en poder ayudarnos a anclarnos a la verdad para darnos cuenta dónde se equivocan sea uno que el otro o lo que omiten sea uno que el otro. lo que me encantaría hacer es un video donde ejemplifico esto para que sea más claro, o sea, pongo, qué sé yo, hago hablar, grabo una entrevista y comento sobre no es así o no se da cuenta que lo que está sugeriendo es esto o aquello o lo que habla lleva esto o lo otro y después pongo también del bando opuesto, o sea, curar la polarización con el mismo remedio, darle el mismo remedio a esta destructiva polarización para que veamos ah no, los otros tienen razón en esto y los que son los míos no lo dicen y ellos sí lo dicen. Entonces, cuando empezamos a hacer eso empezamos a sanar esta separación y nos damos cuenta que un gobierno debe tener un montón de ítems y metas para toda su ciudadanía y no tratarse de una pelea de filosofía política, o sea, de una fórmula de funcionamiento, de valores, no, tienen que tener otro aspecto que ponen evidencia. No comparten los temas, o sea, se adueñan de los temas o si lo hablan lo hablan distintamente, contrastantemente, por ejemplo, la educación, pero no hablan de la materia educativa como en el sentido digamos humano, antropológico, o sea, sociológico, o sea, cómo funciona la educación para el cerebro humano, dónde la aprendemos, dónde se adquiere, qué ocurre, cuándo tenemos éxito a aprender y absorber, cuándo no sirve de nada por este o aquel motivo. O sea, ciencias humanas que hasta hace poco nos dábamos cuenta eran lo importante de entender antes de largarse a proponer soluciones hacia la educación, por ejemplo, que ahora están siendo suprimidas porque parece que cada vez que hablas de algo que intenta analizar el funcionamiento colectivo, o sea, la mente humana es funcionamiento colectivo, yo aprendo gracias a otra gente, yo hablo y tengo lenguaje o vocabulario gracias a que crecí rodeado de gente que hablaba de cierta manera. Entonces, la educación empieza por lo colectivo, entonces, son cosas que, y por lo tanto podemos hablar de la calidad de esa transmisión educativa, sea en la cultura, en la sociedad, en la familia, lo que nos enseñan nuestros padres, en la academia, en el colegio, en la secundaria o en la universidad, podemos hablar de cómo responde y cómo mejor aprende o de qué forma aprende el ser humano como base para poder decir, esto podría funcionar pero no sería tan exitoso como esta otra manera, pero lo importante es cómo aprende el ser humano, no que haya que pelear por cuál de los dos sistemas instalar, porque cuando hacemos eso nos olvidamos de lo más importante que es la parte biológica, o sea, cómo aprende el ser humano, ese es el conocimiento intelectual que realmente es importante, pero esta guerra contra cualquier cosa que tiene una sombra, un eco que podría llegar a estar hablando de más de tres personas, no se puede juntar, es como que nos ha asustado y nos intimida a hablar de las ciencias humanas, que es un absurdo, entonces, nos peleamos sobre qué creer y hacer que la gente piense ciertas ideologías, o sea, de izquierda o sea, de derecha, pero nadie sabe hablar de cómo funciona la mente de todos, el organismo humano, o sea, cuáles son las dinámicas, lo que veníamos creciendo y desarrollando intelectualmente hasta hace poco, hasta hace 30 años y de repente se ha convertido en una guerra esto, están locos, entonces, claro, uno, a mí me da pena, ¿no?, porque yo vi el discurso de Millet Davos y digo, guau, o sea, logró, logró que de repente respeten a lo que dice alguien que viene de la Argentina, o sea, bueno, no porque sea de la Argentina, sino porque no respetan a nadie que dice nada y de repente logró lo que no logra ninguno que es que le caiga el foco de la luz encima y de repente dice algo como que éramos potencia global, ¿eh?, potencia, una potencia es un país que armó, construyó, nutrió, regó, fertilizó, podó, hizo crecer a lo largo del tiempo su fuerza, o sea, que poseía recursos, las industrias para desarrollarlo, la distribución social, la educación, las ideas, las invenciones, el poder y los músculos que armaron, eso es una potencia, generaciones de un desarrollo multidimensional como Alemania, como Japón, que a pesar de que tuvieron guerras se volvieron a levantar porque ya eran potencia cultural, social, que se, no, la Argentina nunca fue eso, una colonia prácticamente, o sea, siempre, nunca supimos olvidarnos del mundo, partimos desde el principio como todos los países latinoamericanos, desde, desde la independencia que arrancamos mirando, está bien así, vamos a hacer lo que hacen ellos porque nosotros no sé si estamos acá o no estamos acá, poco hemos cambiado, sí, bueno, un poquito hemos mejorado pero en realidad evidenciado por todos estos líderes que no tardamos, no saben, ponen un poquito de amor hacia la soberanía, hacia el amor propio, hacia no dejarse llevar de las narices por el imperialismo, pero tampoco saben cómo liderar eso hacia algo realmente que fomente la fuerza, el desarrollo, Perón pudo y algunos otros han podido hasta que la torta no le pudo subir más y se cayó el soufflé y llegaron hasta ahí y qué pasó, qué pasó enseguida ni bien al mes de que tomó Fernández o lo que fuese, esa tendencia a enseguida decir me salvo porque me agarro de Estados Unidos o tengo que escuchar a ver porque ya no sé para dónde ir enseguida y aparece mi ley que desfacetadamente yo voy atrás de Estados Unidos Israel como si nosotros no existiésemos, o sea, dice que lo hace para la Argentina pero se ve claramente que hay como una 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 emana algo a través de generaciones en la cultura del país y todos los países latinoamericanos que produce una interpretación de su propio país totalmente careciente se puede decir que carece ganas de ir a tu propia casa a buscar los materiales para construir como toda nación todo pueblo toda potencia real potencia ha sabido hacer es lo natural lo natural es que vayamos a nuestra casa a hablar con nuestra gente y decir ¿qué hacemos? ¿cómo nos organizamos? bueno, vos haces esto vos haces el otro mientras ustedes hacen esto nosotros hacemos el otro no los países latinoamericanos enseguida ponen tenemos que hacer como Europa y Estados Unidos y ser amigos de Israel o sea da pena da pena y sin embargo ocurre esto que están bueno lo que pasa es que realmente la gente también quiere tener un ídolo quiere tener un héroe entonces cuando aparece alguien un poco loco que parece ser inteligente hay como una atracción a todos irse para ese equipo y nadie por ahí se atreve a decir a analizar realmente las grandes omisiones las cosas que no dice las obvias manipulaciones porque de repente también qué sé yo por ahí Latinoamérica está cansada de ser el pichi de América del Norte y siempre pobres y siempre con problemas y que dictadoras y dictaduras y que dictadoras dictadoras nunca hemos tenido pero bueno básicamente esto me encantaría no sé si alguien me quiere ayudar en este proyecto sería muy interesante poder enseñarlo fácilmente que es audiovisualmente o sea con los medios grabar y superimponer para demostrar que nos equivocamos en creer que hay hay que seguir uno o el otro o que el socialismo es el enemigo y que qué sé yo el capitalismo liberalismo o la derecha es es lo que lo que gana lo que no lo que estamos de lo que estamos hablando en realidad es de dos dos inteligencias dos perspectivas sobre la existencia de de nuestro del cerebro de cada uno de nosotros o sea cuando por ahí arranque porque o sea el invento del dinero y es es fue muy fuerte no es cierto o sea posibilitó la industrialización Millet habla otra cosa hay tanto para hablar pero bueno dice que la según él el capitalismo sacó a la gente de la pobreza no no fue la industrialización en realidad o sea y la agricultura la agricultura la industrialización y un montón de cosas que sabemos basta saber qué de qué aprender en en youtube que podés educarte relativamente bien sin ir a la universidad y saber que el mundo mejoró gracias a la industrialización o sea la producción masiva de materiales y de cosas para todos construirnos una casa todos tener un automóvil porque los podían hacer el Ford agarró y sacó por por dos pesos empezó a darle automóviles a todo el mundo eso es capitalismo me parece que tiene más que ver con la industrialización entonces eso pone en perspectiva que el el marxismo o el socialismo o los colectivismos son en realidad observaciones a un cierto punto nos damos cuenta en el avance del invento el éxito del invento del dinero de la industrialización que estamos de repente nos damos vuelta y vemos que hay un montón de gente que quedó atrás muy lejos pobre este entonces aparecen ideas que quizás él ni siquiera las identifica en el mismo en el mismo capitalismo que tienen un llamado a a lo colectivo a que a que por ejemplo le alcance a todos esto el hecho de producción masiva por ejemplo del automóvil de Ford es un es una un deseo de 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 pensar a todos a no dejar nadie atrás y los y muchos países liberales capitalistas hoy si vos tienes un montón de proteccionismo cosas distribución asistencia social ¿por qué? porque no podemos separar la mente y de la misma manera no deberíamos la mente no podemos separar la mente en que lo que más nos importa en realidad es no quedar solos o sea no dejar a nadie atrás eventualmente nos damos cuenta que la colectividad esté sana y que todos evolucionemos juntos a pesar de que hay algunos que se apuran y quieren disparar más rápidamente impulsados por la mente individualista siempre suprema la 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 sabiduría colectiva por eso el marxismo es intelectual y el capitalismo es egoísta banal y apurado y egoísta más basado en el ego mientras que todos los discursos de los colegios son discursos de conocimientos de ciencias sociales de valores morales valores morales que tienen que ver no con el individuo pero con con el prójimo y por lo tanto más complejas como ideas políticas por eso es porque ser inteligente hacia la hacia la salud del organismo humano completo o sea inteligente hacia el hacia el colectivismo es más exigente y no es casual que por eso ha fracasado tanto porque el comunismo por ejemplo porque nunca la tuvieron clara o sea se daban cuenta que hay que inventar un sistema un sistema que 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 distribuya bien que todos gocen de los inventos de la inteligencia de la productividad del ser humano y que nadie queda atrás pero no es la tendencia más fuerte en el ser humano entonces se daban aparecian los problemas y que hacían obligaban y no se puede obligar no podés obligarle a una persona a que comparta una persona le viene de compartir cuando se siente que está bien como para compartir esa es el esa es el la llave o sea el fracaso del comunismo es ese básicamente que no nos damos cuenta que esa propuesta intelectual tanto más sofisticada también viene con un con un aspecto aún más más profundo que tiene que ser visto que es no podés obligar no podés sacarle a la gente de los frutos de su trabajo no podés obligarlo a compartir y sin embargo todos queremos que todos estén bien es muy complejo es muy compleja la intelectualidad colectivista o socialista y hasta ahora nadie realmente ha producido una forma de gobierno que soluciona todo o por ahí sí lo que pasa es que el afán de ver que el invento mecánico y el dinero y la máquina financiera es tan produciente o sea tan ¿cómo se dice? no sé cómo se dice en castellano thriving una cosa que tiene que da que da energía de vida que siempre o sea les dan ganas de gritar no se dan cuenta que esto funciona mejor tiene más fuerza miren todo lo que hace miren cuánta gente empieza a gozar de las zapatillas baratas de las casas baratas de lo que sé yo todo el mundo se está moviendo se está moviendo todo todo entonces están convencidísimos que es es el camino y quizás por eso siempre digo en los grupos en mis grupos de de Facebook es que sí los liberales han entendido algo que es fundamentalmente cierto el ser humano está en su mejor expresión cuando se siente libre de hacer de crear de inventar de compartir de dar y de proponer sin que lo juzguen sin que porque ya lo hacemos naturalmente ya nos importa lo que nos dicen porque la colectividad y la integridad de del organismo humano es lo que prima en realidad en lo más profundo nosotros cuando inventamos algo el inventor loco produce una moneda un billete digital que se yo en su laboratorio un gran invento y después empieza a hablar con los demás y decirle mirá cómo funciona esto qué bueno o sea que lo que más le importa en realidad es que los demás lo acepten y los liberales no entienden esto muy bien no entienden que en realidad contamos con que lo más importante es la colectividad la pluralidad del organismo humano la integridad de la sociedad etc o sea que lo que más nos importa es eso piensan que porque esta esta escuela de pensamiento arrancó así y y luego se generaron un montón de otras otras cosas que surgieron que partieron de ahí en calibre ideológico y le dieron carácter por ejemplo a a que el aborto se ha visto como algo que le pertenece solo a la mujer que es una cuestión de su útero y es su propiedad y que lo y dicen cosas tipo si no tenés una vagina no te metas ¿no es cierto? bueno no podría estar más equivocado eso porque en realidad el 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 bebé el fruto es es el fruto de la de la pareja es el fruto de la especie es la manera en que proliferamos y nos multiplicamos o sea que concierne igualmente a ambos al hombre y a la mujer la forma en que se ¿cómo se dice? gestiona no, no se dice gestiona se uy bueno que se desarrolla el bebé en la panza naturalmente queda no lo podemos llevar los dos en la panza le toca a uno llevarlo en la panza y además que bueno vas con la naturaleza y la naturaleza de la mujer tiene todo que ver con esa diferencia y su responsabilidad hacia el bebé cuando nace o sea se convierte en una leona no se lo toca nadie se lo toca a ese bebé porque está protegiendo el bebé para la humanidad en realidad no lo está protegiendo para ella misma el bebé la evolución nos hizo a que proteja ese bebé para la especie y por eso le dio esta naturaleza esta manera de ser y un montón de la manera de ser del hombre y la manera de ser de la mujer tiene todo que ver con no solamente para complementarse sino con con esta función o sea que su lugar en la familia y bueno y la unión de la pareja y todo se complementan para ese propósito entonces cuando tomamos el argumento del aborto ¿qué es lo que falta? el padre ¿dónde está el padre? ¿dónde está el padre en el embarazo? no está entonces ¿qué pasa? una vez que te das cuenta de esto que el occidente andaba por acá andaba por otro lado que la mujer que se yo y que después o sea tomó un camino todo lo que creemos en cuanto a ideologías intelectualidades y qué sé yo es una construcción de afirmaciones educadas a ver de educación afirmada yo por ejemplo aprendo dos o tres generaciones atrás aprendieron a entender algo de cierta manera los que vienen detrás de ellos en esa misma aula en esa universidad van a seguir aprendiendo cosas nuevas hagamos de cuenta en un año más avanzado basado sobre lo que ya se cree que es la base para poder armar el próximo paso más complejo y eso eso así es la civilización y todo lo que creemos todo lo que pensamos está parado sobre conclusiones que hemos hecho antes y esas a su vez paradas sobre conclusiones que han sido hechos antes y esas a su vez paradas sobre conclusiones que han sido hechos antes entonces de repente uno abre los ojos y mira cómo es que ahora pensamos estas cosas que la mujer es dueña de su útero y que el padre hay que pegarle un tiro sino que no joda cómo es que llegamos a tantos disparates es porque claro es difícil si vos estás subido a la torre de pizza porque pongamos esa metáfora es difícil entender es difícil de darte cuenta que la base estaba allá abajo para el otro lado que en realidad la torre se tendría que haber levantado así y no así pero ya estamos acá arriba y el mundo existe alrededor de estar ahí arriba y tratar de pensar en que en que hubiese sido la torre así es bastante es un desafío muy muy grande pero por eso ha surgido el revisionismo porque de alguna manera nos damos cuenta entonces el revisionismo surge porque se da cuenta que revelar lo mal aprendido lo errado luego le han dicho que es por propaganda malintencionada y que se yo en realidad es que uno va armando según lo que cree por haber creído lo que le enseñaron todos a su alrededor entonces miramos esto lo podemos ver muy fácilmente por eso siempre digo en lo que es la temática de la sexualidad la temática de la sexualidad del embarazo el aborto es muy fácil entender este concepto vemos como las cosas que dicen ahora y vemos también los de la derecha que tampoco les cae la ficha solo entienden que está mal matar el bebé por ahí que si por supuesto que como especie inteligente como una forma viviente inteligente en este universo ciertamente no deberíamos estar matando nuestros propios hijos sea en guerras que en abortos pero bueno como es que llegamos a aceptar esto porque antes creímos esto y antes creímos lo otro y antes creímos lo otro entonces de ahí viene el revisionismo que de alguna manera se dan cuenta que intuimos que el camino que armamos desviado está todo mal construido y empezó mal en un cierto punto que viene identificado el argumento de la leyenda negra o sea el prejuicio contra lo hispano por perspectiva del mundo anglófono está bastante elaborado y lo han explicado bastante bien y no es más nada que esto es haber aprendido la realidad histórica de una cultura de una relación entre dos culturas de una manera que es como nos la han enseñado con cada generación hasta que llegamos a hoy que vos le preguntás a un americano ¿a quién le confías que te arme tu automóvil? ¿a un salvadoreño? ¿a un japonés? a un japonés te dice ¿por qué? ¿cómo sabes que ese salvadoreño no estudió en Alemania y tiene un talento increíble para jamás visto y ha inventado cosas que en Japón no se les ocurre todavía ¿cómo sabes? y no ¿por qué? porque es lo que nos han enseñado generación tras generación reenforzado con lo que nos dijeron los padres sí, es así es así nosotros hasta nuestros hijos dijimos sí, sí, sí tenés que pensar que los salvadoreños no saben hacer automóviles los japoneses sí, bueno eso es lo que es la civilización lo que hemos aprendido entonces el revisionismo es fantástico porque en realidad y es muy grande muy complejo como tema académico porque de repente tenemos que agarrar todos los libros que hemos acumulado respecto a un tema y ver no, acá se desviaron esto no fue así ¿por qué? se equivocaron y no se dieron cuenta vamos a corregirlo o sea y reconstruir todo el camino hasta el presente que te crea un modelo teórico obviamente no el que existe pero que al llegar al día de hoy te dice ah para ese lado tenemos que ir y nos da un compás nos da un norte ese es el real el potencial del revisionismo en realidad entonces como volviendo a lo del aborto nos claramente si nos damos cuenta el bebé no le pertenece solo a la mujer es de los dos a veces sabemos ¿no? porque inclusive lo 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 ¿cómo se dice? lo reconocemos eso ¿le vas a decir al papá? ¿no? dice típicamente la amiga y bueno y hay todo y toda esa conversación que tiene la chica embarazada con la amiga y dice no 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 se lo voy a decir creo que me lo voy a abortar y la madre acepta eso de repente o el papá inclusive de repente ¿cómo no le vas a decir al padre? lo acepta y la amiga la la incentiva que vaya a la clínica todo eso viene bastante bien aceptado y y visto en una luz moderadamente buena por la educación social que hemos creada no porque tengan razón necesariamente o haya virtuosidad necesariamente no están haciendo algo terrible le están robando el hijo al padre por ahí el tipo quería un hijo el otro día había un caso hay casos en youtube de un padre que que está pidiendo el hijo pero la ley no está él lo quería y la chica le dijo que se murió al nacer y de ahí pasó a una agencia de adopción y el padre estaba ahí se daba cuenta estaba siempre a una casi a punto de poder tocarlo el chico pero siempre se le escapaba siempre se lo sacaban y lo agarró la institución lo agarró la agencia de adopción y está toda la estructura de leyes que es como si él no existiera no es que yo soy el papá y todos dicen ah paren es el padre si cuando toca la mujer y dice yo soy la madre no no tiene que estar en la agencia de adopción a ese bebé devuélvame mi bebé si 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 ya todas las leyes están hechas construidas de esa manera pero cuando le toca al hombre no bueno de la misma manera el aborto puede ser resuelto de esta manera es una de tantas soluciones que ninguno de los dos se les ocurre pero está ahí es la expresión natural de la forma dada al ser humano por la evolución por la naturaleza por la creación y que es que se honre el derecho de la presencia la responsabilidad también del padre entonces visto que no podemos ir para atrás porque ya sabemos cómo abortar y cuál es el problema con eso que ya tenemos el conocimiento médico científico para saber abortar con una pastilla queriéndolo podemos dormir al bebé sin que se dé cuenta sin que sufra queriendo parece que no hemos logrado llegar a eso todavía pero hagamos de cuenta hagamos de cuenta cuál es el problema perdón me perdí el problema es que la mujer se la puede obligar a que dé a luz no porque en realidad es innatural eso porque viene con la responsabilidad o sea cómo se puede decir la naturaleza que hizo le hizo psicológicamente muy difícil de que quiera deshacerse de su recién nacido la madre muchas madres que han hecho hay partes primitivas del cerebro por ahí que ponele que con traumas y complejos y mal formada el desarrollo psicológico de esa chica lo hace sin demasiado escrúpulos y sin embargo notamos que los ponen en un tacho de basura hemos escuchado y sin embargo su psicología natural la manda en crisis es algo que no puedo olvidar nunca o sea que ya la naturaleza se ocupó de eso no tenemos que obligar a la mujer pero hagamos de cuenta que se pudiese o que fuese una pregunta deberíamos obligar a la mujer no no podemos obligar a una persona a que haga eso especialmente en el momento que ya inventamos la manera de abortar entonces cómo solucionamos el problema de que no nos ataquemos nuestros propios no nos creamos que es una cosa así que podemos tener una pastilla como preservativo de segunda instancia o todos los problemas que ha causado la facilidad del aborto en el occidente es introducir la igualdad de responsabilidad y de derecho del padre ante la ley y eso qué quiere decir que cuando una mujer para que una mujer se pueda realmente dice no hice qué sé yo traté de cuidarme tratamos de cuidarnos los dos y él ahora no lo quiere no me dice que no realmente no está listo no quiere ser padre y que estamos los dos en crisis y qué sé yo yo prefiero un aborto la ley requiera que el padre se haga presente y diga yo también estoy de acuerdo con que se haga este aborto si una chica se presenta o sea que la ley requiera el padre o sea que la ley respete el derecho del padre que se tenga que saber cuál es cuál es el padre de ese bebé o sea sea en el hospital sea ante la ley para que el aborto se pueda proceder y eso qué causaría algunos dirán y eso causaría mucho no enseguida pero qué pasa hoy por hoy al hombre lo tratamos a las cachetadas no es importante en la sociedad ya no es más líder de barrio ya no es más nada el hombre lo sienta totalmente devolviéndole el papel antropológico dado por la evolución por el diseño biológico de la especie al hombre y en este caso al aborto de repente se va se va a volver a balancear y los hombres se van a cuidar más o de repente van a decir yo que era un preservativo que no que no se sienta que no sea o sea por qué no nos importa me parece gracioso pero si no hubiésemos sido tan aplastados tan como se dice machacados tan vaciados de de argumentación correcta y realista en esta temática nos hubiera importado mucho más ¿no es cierto? la la invención de preservativos para el hombre o sea tenemos el forro pero bueno sabemos por qué los dos como que preferimos es mejor sin el forro ¿no es cierto? por eso tuvo éxito la mujer con la la pastilla para la mujer pero tampoco entonces de todas maneras es una una un sector de la de la inventiva del ser humano que qué sé yo porque de repente se podría haber inventado una especie de forro en una especie de contenedor especial que se tiene así qué sé yo que se aplica fácilmente que no tenés que estar rompiendo la bolsita y un montón de cosas hubieran venido si no hubiésemos estado tan machacados e incorrectos en esta temática de traer de devolver el lugar el derecho la responsabilidad del padre con respecto al embarazo este volveríamos a darle más importancia porque ahora el aborto le sacó el aborto le sacó importancia al preservativo y nada y entonces el resultado es lo que queremos que nos hagamos menos daño mucho menos daño en este sentido y probablemente se balance se balancearía retrocedería retrocedería en la cantidad de abortos no deseados a un nivel que quizás no es no es lo óptimo de que jamás 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 ocurra un aborto pero si el pedido de aborto que ahora sería por la pareja disminuiría a diez de mil realmente sería un logro sería un gran logro moral y nos haría mucho bien a la salud de la sociedad y tendría un montón de repercusiones lo mismo para el divorcio si las las cortes la ley del divorcio se organizaría alrededor del niño y si el casamiento y el matrimonio porque esa es de ahí viene la unión el deseo de compromiso inclusive la inseguridad sea por uno que el otro de que sea abandonado cuando de repente ya tuvo los niños se crea se institucionaliza lo que ya intuitivamente estamos buscando que es una unión más fuerte ante el embarazo o sea el niño o el deseo de tener hijos entonces porque la ley no configuró el matrimonio de la misma manera que el organismo humano el organismo colectivo el ser humano es lo mismo un ser humano que el colectivo humano es lo mismo en esta filosofía política este porque no organizó el matrimonio alrededor del nacimiento del hijo porque no sé bueno no sé porque no voy a poder lograr explicar eso se podría explicarlo más o menos pero lo importante es que el matrimonio se tendría que haber dice en cuanto a institucionalizado ¿qué quiere decir institucionalizado? ¿por qué se institucionalizó el matrimonio? ¿por qué creímos que estaba bien hacer eso? ¿qué hacemos cuando nos enamoramos y encontramos la chica correcta que nos sentimos que es como dicen en inglés la la una ¿cómo diríamos en español? la que la que nos tocaba la que la que nos esperamos el uno al otro y nos encontramos porque salimos corriendo a decirles a todos ¿no? ¿han conocido eso? que decís vas corriendo y decís encontré esta persona te voy a hacer conocer a mis padres bueno es eso ese es el matrimonio digamos sin necesidad de escribirlo en un papel en un papel con con tinta entonces se institucionalizó pero cuando se institucionalizó y se crearon legalidades las legalidades ¿para qué? para administrar y las cosas pertenentes o sea también porque después había separación y qué se hace después y es justo que la mujer la tiren al río y se atiende vuelta al pueblo al pueblito debajo del castillo y el hombre se queda en el castillo no o lo contrario no bueno entonces estas leyes pero no se organizaron alrededor del niño entonces ¿qué pasaría? y por nada no voy a proponer una visual lo importante es que si el matrimonio se hubiese diseñado legalmente alrededor del niño quiere decir que la pareja habría fases por ejemplo la pareja se presenta y dice ante la institución ante la ciudad qué sé yo y dice bueno queremos oficializar nos vamos a casar qué sé yo bueno es una unión es una unión o van a tener familia y estamos teniendo familia muy bien cuando nazca el niño vuelvan que subimos el matrimonio esto es para lo legal subimos el matrimonio a categoría de familia bueno hagamos de cuenta que y hay una serie de apoyo qué sé yo no sé si apoyo es necesario lo que puede ser los liberales me dicen ¿por qué? ¿por qué te tenés que meter? bueno lo que sea para lo que sirva la ley para qué sé yo facilitar la educación de los hijos y bueno y el cuidado médico hagamos de cuenta los viajes el aspecto civil de cuidado y transportación de transporte bueno y llega un momento que de repente bueno tuvieron dos hijos tres hijos parecía que se llevaban bien pero ahora se dan cuenta que no hay caso se equivocaron no eran lo suficientemente maduros lo que fuese se dieron cuenta que pensaron nos equivocamos el ser humano se puede equivocar y nos damos cuenta que no servimos para querer estar juntos bueno ¿qué hacemos? la corte dice bueno ok tenemos también una estructura de divorcio ¿qué edad tienen los niños? bueno vamos a hacer a manera primero vamos a entender qué condiciones de relación ¿no? cuánto pueden seguir juntos si pueden seguir en la casa juntos que es totalmente viable porque yo me crié con padres que ya nos acostaban y sin embargo no parecía al menos a mí no me parecía o sea ese es un camino también creo que una vez volvió a pasar según mi madre bueno también pero lo importante es que para la la corte la presencia y la relación o sea la relación entre los padres en presencia a los hijos sea lo mejor y lo más amorosa posible para que ese niño se críe bien y fuerte moralmente o sea que el varoncito tenga una buena relación con el papá de respeto y de admiración mutua que la madre esté libre de cuidarlo de quedarlo que no haya celos ni cosas raras sino que el niño perciba que los dos están ocupando de él sin tener problemas entre ellos y de alguna manera las leyes apoyarían el divorcio de esa manera en ese contexto alrededor de la crianza del niño hoy por hoy no tenemos leyes construidas en ese contexto es más que ver con la competencia en que favorece a la mujer y bueno han tratado de arreglarlo y qué sé yo pero en fin si hiciésemos el revisionismo del desarrollo de la ley de matrimonio y divorcio veríamos que no está armada alrededor de la crianza de la salud del desarrollo psicológico y la autoestima del niño y seguramente eso tiene mucho que ver también con la calidad de la sociedad y el crimen y la falta de ganas de hacer algo con tu vida y etcétera que sufrimos en el occidente bueno ok hasta acá llegué y espero que les haya gustado perdón que haya sido tan larga como siempre la intención era que fuese nada más que 10 minutos y que iba a hacer otro video después no es cierto pero bueno al final terminó siendo otro video largo hasta luego chau aloha arrivederci bye everyone